hola amigos temo deporte así sería el once titular que mandaría gustavo quintero sante fortaleza por la fecha 6 grupo f copa libertadores 2022 con cortes en el arco rojas amor falcón y suazo en la primera línea en el mediocampo arrancaría fuentes paves y gil y en el ataque estaría solari costa y lucero por su lado el equipo del técnico juan bocboda comenzaría con boek en el arco titi ceballos y tinga conformarían la línea defensiva en el mediocampo estaría hispin lima hércules y pikachu y en el ataque tendríamos a felipe romero y moisés cabe resaltar que este partido se jugará el 25 de mayo a las 6 de la tarde hora de chile y 7 de la noche hora de brasil ojo que en la tabla de posiciones colo colo se encuentra en el puesto 3 con 7 unidades mientras que fortaleza se encuentra en el puesto 2 con 7 puntos si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo